La selección mexicana femenil se presentó de nueva cuenta este viernes en el Estadio Azteca, para medirse a su similar de Puerto Rico en el inicio de las clasificatorias para la Copa Oro Woman 2024, en el que solo Estados Unidos está instalado. El cuadro de Pedro López sufrió varias bajas en la ofensiva para el primero de los dos partidos de esta eliminatoria que entrega boletos al certamen de la CONCACAF. ¡Gol! ¡De México, México, México! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Arco, arco, arco! ¡Va a venir el disparo al arco! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México, México, México! ¡Gol! 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 ¡Apareció Scarlett Camberos, pone el 2 a 1 en la pizarra la jugadora de Angel City! ¡Era cuestión de tiempo, nada más, amigos y amigas! ¡Era cuestión de tiempo que marcara México el 2 a 1 en el partido! La selección mexicana femenil sacó el triunfo 2-1 ante Puerto Rico, que se vino a encerrar al Estadio Azteca, pero la altura de la Ciudad de México terminó por afectarles, y eso le abrió el camino a las dirigidas por Pedro López, que pudieron golear, pero la puntería no estuvo nada fina. Al tri le costó acoplarse al Azteca, y tuvieron que pasar algunas sacudidas para poder pasar los nervios y llevarse el triunfo. México empezó perdiendo el partido con un autogol de Kimberly Rodríguez, jugadora del América, quien en su afán de rechazar la pelota terminó metiéndole en el arco de su compañera de equipo, Itzel González. Ese golpe anímico fue vital para el tricolor, ya que las jugadoras se quitaron todo tipo de nerviosismos para ir al frente, para tratar de darle la vuelta al marcador, y el juego se convirtió en un concierto de llegadas al arco puertorriqueño. Pero la contundencia no estaba fina. Y también está el hecho de que, por ejemplo, en el pasado, el repichaje del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, dos selecciones de Coca-Cas, le ganaron a los cupos a dos selecciones de Comebol. Eso dicen que al menos en el papel, el Coca-Cas tiene más nivel que Comebol, es que el fútbol femenino, sí. Haití, Haití y Panamá, ¿no? Cada, cada vez, cada vez, cada vez México está dominando el cuadro mexicano ahora. En la segunda mitad de este encuentro, en la segunda parte del compromiso. A todos los cuadros. Menos de 4.0. 4.5, disculpen. Pedro Pérez, ¿cómo puede ser esto de la árbitro que no marca nada para el... no marcaba nada? Ahora sí lo pintó, ahora sí se acabó. Cuando la central, la nicaragüense, la señorita, la señorita Tatiana Guzmán dice, vámonos. Victoria para México, 2 a 1. Termina, finalizó, se acabó, culminó el partido. México está sumando sus tres primeros puntos en esta ronda preliminar de la Copa Oro. México se pone por delante. Carlos Monsimé dice, malísimo a la árbitro y ni siquiera paró el partido. No se sabe cuánto turno es que la verdad no se agregó, nunca se agregó nada. Creo que miró el cronómetro y dice, compa, ¿qué pasó aquí? Estamos en 98 minutos ya, vamos a pintar el final. En mi humilde opinión, Panamá. A Panamá le falta para su... sí, Panamá le falta un montón para superar a México. Ni siquiera tenemos a una infraestructura como nuestra liga se merece, la verdad que sí. Y más que nada porque Puerto Rico no hizo nada. Si vamos a la estadística, la posición 75 de posición para México, 25 para Puerto Rico. Madre mía. En Baronil, México, en Baronil a México, solo árbitros guatemaltecos llevan. No digo el presidente del presidente del presidente del traje, pero... No digo el presidente del traje, pero no digo el presidente del traje, pero...